Ya sea que vengan a la escuela en camión, automóvil o caminando, cuando lleguen a la escuela tienen que practicar distancia social. Por favor noten los cuadros en la banqueta. Un estudiante debe pararse en el centro de cada cuadro. De esta manera están aguardando su distancia uno del otro. Estoy parada a un lado de la escuela. La puerta que está atrás de mí está al final del pasillo principal. Aquí es donde los estudiantes de sexto grado saldrán de su camión y estarán entrando a la escuela. Cuando lleguen en la mañana va a haber personal por esta puerta para tomar su temperatura antes de que entren a la escuela. Los estudiantes de sexto grado cuando entren van a ver una escalera justo atrás de esta puerta. Van a subir la escalera hacia el pasillo de sexto grado. Ahí es donde están sus clases. Los estudiantes de séptimo y octavo grado van a salir de su camión y van a venir caminando por toda esta banqueta hasta el frente de la escuela. Los estudiantes de séptimo grado que vienen en camión van a entrar por la puerta principal en la mañana. Va a haber personal en frente tomando la temperatura antes de que entren a la escuela. Recuerden que deben caminar guardando la distancia uno de otro. Pedimos que haya uno en cada cuadro de la banqueta. Los estudiantes de octavo grado tienen que caminar un poco más lejos. Van a caminar por todo el frente de la escuela y venir hasta esta puerta que está en el pasillo de octavo grado. Tendremos personal aquí tomando la temperatura y también caminen de manera distanciada uno del otro. Disculpen que tengan que caminar toda esta distancia pero estamos tratando de separar estudiantes antes de que entren para asegurarnos que detenerlos en una distancia segura uno del otro. Si vienen a la escuela en automóvil estamos pidiendo que se vengan lo más adelante que puedan hasta hasta esta esquina si son de octavo grado y vienen en automóvil van a entrar en el pasillo de octavo grado justo por aquí. Va a haber personal para tomar su temperatura por favor recuerden caminar distanciados en los cuadros de la banqueta. Debe de haber un estudiante por cada cuadro. Los estudiantes de sexto grado que vengan en automóvil después de que quien los traiga se venga hacia adelante lo más posible saldrán de su carro y entrarán por esta puerta. Atrás de esta puerta están las escaleras que los llevará a el pasillo de sexto grado. Va a haber personal con termómetros que tomarán su temperatura. Pedimos que haya una persona por cada cuadro de la banqueta y que se paren en el centro del cuadro de esta manera nos aseguramos de que estén distanciados socialmente. Los estudiantes de séptimo grado después de que quien los traiga haya parado hacia adelante lo más posible van a caminar hacia la entrada principal. Recuerden que habrá personal para tomar su temperatura. Traten de estar separados socialmente y noten los cuadros en la banqueta.